Hola y bienvenidos a Cine en Casa. En esta ocasión te traigo un video sobre 10 grandes películas de gánsteres que fracasaron en la taquilla. ¡Comencemos! Número 10. La Roca Caliente, 1972. Si bien las películas de gánsteres suelen ahondar en oscuros y ásperos mundos criminales, La Roca Caliente es una de las películas de gánsteres más alegres que existen. La película sigue a una banda de ladrones que intenta robar el carísimo diamante titular. Aunque la película está protagonizada por Robert Redford, uno de los actores más rentables de principios de los años 70, la película recaudó solo 3.3 millones de dólares en todo el mundo, a través de 20th Century Fox, además con un presupuesto de 2 millones de dólares. Esa taquilla bruta no fue suficiente para alcanzar el punto de equilibrio. Sin embargo, La Roca Caliente sigue siendo una de las películas de atracos más entretenidas y con diferencia la que más se pasa por alto. Número 9. El Traje, 2022. El traje se basa en la historia real de un sastre inglés, interpretado por Mark Rillans, en Chicago. Solo sus principales clientes son gánsteres. El cortador inevitablemente se ve involucrado en el inframundo y la película sigue su lucha por la supervivencia. La película es una clase magistral sobre cómo generar suspenso y Rillans ofrece una actuación digna de un Oscar. Lamentablemente, la película recaudó solo 4 millones de dólares con un presupuesto de 5 millones. Sin embargo, hay un asterisco al lado de la taquilla. El traje se estrenó a principios de 2022, una época en la que las salas de cine aún no estaban en pleno funcionamiento tras la pandemia. En cualquier otro año, el traje podría haber tenido más éxito. Número 8. Matar al Irlandés, 2011. Mata al Irlandés está basada en la historia real de Danny Green, un mafioso irlandés estadounidense que es lo suficientemente valiente como para enfrentarse a la mafia italiana por el territorio de Cleveland en los años 1970. La película presenta actuaciones increíbles de Christopher Walken y Ray Stevenson, y juntos tienen una energía pura que es casi imposible de replicar. Sin embargo, Mata al Irlandés todavía fue un fracaso en taquilla, recuperando solo el 10% de su presupuesto. La película tuvo un presupuesto de 12 millones de dólares y recaudó solo 1.2 millones de dólares en todo el mundo, lo cual no está bien merecido dado que es una actuación destacada de Walken al final de su carrera. Número 7. El funeral, 1996. Un gran número de películas de mafiosos se desarrollaron en Nueva York, pero el funeral tiene una ambientación única en el Nueva York de los años 30. Si bien la película aborda el popular tema de la venganza de las películas de gánsteres, mientras la familia de la mafia intenta matar a las personas responsables de la muerte de uno de los suyos, el funeral se trata tanto de lealtad y las complejidades de las familias como de violencia desmedida. El funeral, la historia de tres hermanos recibiendo venganza, es conmovedora y evocadora. Casualmente, una vez más protagonizada por Walken, el funeral tuvo el mismo desempeño en taquilla que Mata al Irlandés, ganando 1.4 millones de dólares con un presupuesto de 12 millones de dólares. Número 6. Cara cortada, 1932. El original de 1932, Cara cortada, esencialmente representó la misma historia que la nueva versión, el ascenso y la caída de un gánster de renombre. Sin embargo, es muy diferente, tonal y temáticamente del remake, ya que el lanzamiento de 1932 se desarrolla durante la era de la prohibición en Chicago. En ese momento, la violencia en Cara cortada fue atrevida y muchos públicos lo consideraron demasiado. Como resultado, la película solo recaudó 600 mil dólares con un presupuesto de 800 mil dólares. Sin embargo, también hay un asterisco al lado de ese resultado, ya que Cara cortada estaba prohibida en los Estados Unidos, y cuando se levantó la prohibición, todavía no se permitía proyectarla en Nueva York, Chicago y muchas otras ciudades importantes. Número 5. Echo, 2001. Echo fue el debut como director de John Favreau, y aunque el cineasta logró éxitos multimillonarios como el de 2019, El Rey León, el estreno de 2001 es una película de mafiosos divertida, rudimentaria y de bajo presupuesto. La película sigue a dos aspirantes a mafiosos, pero todo lo que puede salir mal, sale mal. La película está fuertemente influenciada por los primeros estrenos de Guy Ritchie, pero Echo no tuvo el mismo éxito que las películas de Ritchie. Echo ganó solo 5.4 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 5 millones de dólares, pero merecía ganar mucho más, ya que Echo es una de las mejores películas de Favreau. Sin embargo, desde entonces ha encontrado su público y se ha convertido en un clásico de culto. Número 4. El Papa de Greenwich Village, 1984. Una vez más, con el telón de fondo de la ciudad de Nueva York, El Papa de Greenwich Village es una de las películas de gánsteres más pasadas por alto de la década de 1980. La película trata sobre dos primos, Mickey Rourke y Eric Roberts, delincuentes de poca monta con sueños de triunfar, que se ven envueltos en un torbellino de crímenes y desgracias. Rourke y Roberts nunca fueron actores de primer nivel de Hollywood, pero es un reparto ingenioso y es muy divertido ver a la pareja dadas sus personalidades contrastantes. Sin embargo, la falta de una estrella rentable podría ser la razón por la que la película tampoco logró tener un gran éxito. La película recaudó solo 6.8 millones de dólares con un presupuesto de 8 millones de dólares. Número 3. El Cruce de Miller, 1990. Los hermanos Coen hicieron cruce de molinero en lugar de hombre murciélago, ya que rechazaron la película de superhéroes por la película de la mafia. Si bien los Coen sin duda habrían ganado más dinero con hombre murciélago, tomaron la decisión correcta. Cruce de molinero no es perfecto, ya que aún es temprano en la carrera de los Coen, y la película tiene muchos ejemplos estereotipados de películas de gánsteres. Sin embargo, la película teje una historia laberíntica de traición dentro de la mafia irlandesa durante la prohibición. El mira dentro de tu corazón. La escena se ha convertido en un momento clásico del cine. Sin embargo, tomó bastante tiempo alcanzar ese estado. Esta película ganó unos 5.1 millones de dólares con un presupuesto de 14 millones de dólares. Número 2. Una mañana mejor, 1986. John Woo es uno de los directores de cine con más estilo, y aunque sus películas casi siempre priman el estilo por encima de la sustancia, eso está totalmente bien. Sin embargo, la película de 1986 tiene el equilibrio perfecto entre ambos, razón por la cual Un Mejor Mañana es la mejor película de John Woo. La película llevó el panorama de los gánsteres de Hong Kong al siguiente nivel con la magistral y conmovedora actuación de Sho Jun Fat, pero también presenta la infinitamente entretenida coreografía de tiroteos de Woo. Desafortunadamente, tan influyente como Un Mejor Mañana podría ser, la película solo ganó 4.9 millones de dólares, solo una fracción más que su presupuesto de 4.5 millones de dólares. Número 1. Rey de Nueva York, 1990. Rey de Nueva York sigue a Frank White, interpretado por Christopher Walken, quien acaba de salir de prisión y busca recuperar su trono como el mayor narcotraficante de Nueva York. La película está repleta de secuencias clásicas, como el reencuentro de Walken con sus hombres, que presenta una plantilla clásica de Walken, la intensa escena en el restaurante de pollo frito y el momento en el que Frank obtiene una venganza absolutamente brutal en el final. No es demasiado tarde para un Rey de Nueva York. Rey de Nueva York es una de las grandes películas de Gánsterest que fracasó en la taquilla, recaudando solo 2.5 millones de dólares de un presupuesto de 5 millones de dólares. ¿Hay alguna película que sientas que debería haber estado en esta lista? De ser así, déjame tu opinión en la caja de comentarios. Gracias por acompañarnos en Cine en Casa. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!